En este espacio de Brigadas al Día vamos a contarles ahora que autoridades políticas, vecinos, además de un bombero, llevaron ayuda a la familia que perdió todo durante un incendio que consumió toda su vivienda. El concejal Jesús Caguana fue la primera autoridad política en expresar su solidaridad a la familia Sánchez Amaro que sufrió el incendio de su casa con seis habitaciones, donde el edil ofreció pagar la construcción de dos dormitorios para la pareja y los seis niños que quedaron con la ropa puesta en el cuerpo y en la calle. Lo que interesa es poder ayudar a la gente, a los niños, seis niños que no tienen dónde dormir, una pareja que no tienen dónde dormir, entonces eso merece que el pueblo cruceño tenga que dar un granito de arena porque no todos vamos a estar toda la vida así como estamos. Mañana pasada ya estamos viejos, nos morimos o alguna desgracia sucede, también la gente nos va a ayudar. El legislador municipal que representa a los gremiales del mercado La Ramada manifestó que la construcción empezará este miércoles a través de su grupo de profesionales denominado Pueblo Solidario, que va entregando 28 viviendas a familias víctimas de accidentes fortuitos durante los seis años de ayuda social. Nos va a servir mucho, es de mucha ayuda a lo que nos está sirviendo, lo que nos está brindando a nosotros, porque a veces cuidamos de nada, ¿no? Pero gracias a usted y a su buen corazón que nos está dando, se lo agradecemos harto y mis hijos igual se lo agradecen. ¿Alguna también hay otras necesidades, no? Leche, por ejemplo, para el recién nacido, ¿cierto? Sí, para mi recién nacido, seis meses quedó sin nada, sin ropa, sin pañales, sin leche, sin nada, que no está aquí, se vende con misera, que igual le falta alimentación. También los bomberos voluntarios se hicieron presentes llevando ropa y juguete para las víctimas. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta en la seguridad, más que todo en la casa, en la casa aparte nuestra seguridad, así que tenemos que tomar en cuenta desde el más mínimo detalle para no tener este tipo de problemas. Este incendio fue causado por una vera que se cayó del velador del dormitorio de los padres, donde hizo contacto con la cortina que derivó en el incendio total del inmueble, donde se encontraban cinco niños durmiendo que afortunadamente lograron escapar sin ninguna lesión. ¡Gracias!